México cuenta con 32 estados, que pueden considerarse 32 diferentes destinos turísticos, cada uno con su propio encanto, algunos lugares más famosos que otros, pero no menos importantes, ya que el turismo es una de las principales actividades económicas en el país. México es famoso por su historia, sus ciudades coloniales, atractivos turísticos y playas. En la mayor parte del territorio, el clima es templado, su cultura y gastronomía son tan diversas que es imposible no descubrir algo nuevo. Identifica cuáles lugares o actividades son de tu estado y menciónalo en los comentarios. Suscríbete, apóyanos con un like y comparte el video para que pueda llegar a más personas. Yo soy Alberto y te invito a recorrer nuestro país y maravillarte con la diversidad de nuestro territorio. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina y uno de los principales en el mundo. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina y uno de los principales en el mundo. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina. Descubre por qué México es el líder indiscutible del turismo en América Latina. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.